Hola, ¿qué tal? Soy Javi Mota y vengo a presentaros mi nuevo single, Iguales, igualdad, respeto, diversidad y sobre todo personalidad. Bueno, pues llevaba ya prácticamente seis años que no hacía nada a nivel discográfico y llevaba cinco meses preparando, digamos, la vuelta al mundo del espectáculo, ¿no? Y quería hacer algo que realmente, pues luego, cuando estuviese de promoción o cuando yo, pues, lanzase el single, estuviera, pues, a gusto y me sintiera bien, ¿no? Y, bueno, pues a la hora de componer este tema con los productores y con los arreglistas, pues, casualmente llevábamos mucho tiempo viendo en las noticias muchos temas de bullying, de acoso escolar y la mayoría terminaban en tragedia, ¿no? Y en ese momento, pues, como que me identifiqué con esos pequeños que están pasándolo mal y tenía claro que quería hacer música urbana, música actual, pero quería hacer música que tuviese un mensaje, ¿no? Un mensaje de positividad, de apoyo y sobre todo de concienciación a los más pequeños, ¿no? Que es donde va dirigido mi música. Sí, yo creo que por mi forma de ver la música y de hacer música va un poco dirigida a ese target de, pues, pues, entre 10, 12 a 18, ¿no? Más o menos, 20. Entonces, yo creo que esa es la edad más conflictiva también, ¿no? Un poco más difícil y tenía claro que quería hacer ese tipo de música para ellos, ¿no? Pero quería darle algo más, ¿no? Por eso quería componer, crear y hacer un tema que fuese, pues, eso, concienciador, darle un poquito más, ¿no? No solamente un tema superficial que hable de amor, desamor, de bailar, de tal, ¿no? Sino darle algo más a la letra. El videoclip de Iguales surge un poco, pues, de varias cabezas pensantes, ¿no? El director Borja Penacho tenía muy claro que quería hacer un videoclip conceptual en el cual la racialidad, las etnias y sobre todo la diversidad, pues, fuera el nuevo torre de unión, ¿no? De todo. Entonces, creamos Iguales pensando un poco, pues, eso, ¿no? En el momento en el que grabamos, por ejemplo, en el patio que estamos vestidos de naranja, simboliza un poco la cárcel, ¿no? El sufrimiento que pueden estar viviendo esos pequeños, ¿no? Dentro de su bullying. Y luego, por ejemplo, hay colaboraciones también muy impactantes como la de Rafael Amargo, que hacemos un cameo, una coreografía en la que él sale de negro, yo de blanco, un poco simbolizando, pues, esa lucha del bien y el mal, ¿no? De la oscuridad y de la libertad que te supone, pues, eso, ¿no? La lacra del bullying cuando pasan los años y de repente, pues, puedes salir de ello, ¿no? O no, muchas veces muchos niños se quedan un poco, crecen y aún siguen con ese conflicto y con esa, digamos, con esa afinidad en su interior, ¿no? Entonces, Iguales básicamente fue eso, ¿no? Un poco de diversidad, colorido y tratar de hacer una parte positiva de algo que es Zanulacra. La idea de colaborar junto surgió. Yo llevaba haciendo con él el musical Dionisio en Barcelona un par de meses y yo tenía en mente que quería hacer algo, pues, eso, que fusionase la música urbana con el flamenco. No es flamenco, porque tampoco es flamenco, ¿no? Pero sí, digamos, un aire andaluz, ¿no? Un toque como nuevo flamenco. Y quise colaborar con él, pues, porque me apetecía... Él es una persona muy innovadora, muy vanguardista y le gusta mucho mezclar todo, ¿no?, a la hora de hacer show. Y yo creo que era la persona idónea para esta escena. Tú y yo somos iguales. No parte de ellos la iniciativa de hacer charlas por colegio, pero indirectamente sí, ¿no? Yo cuando Jesús Vázquez me puso en contacto con Fundación Anar, pude ir a su fundación en Madrid, visité su call center que tiene, donde reciben en directo, ¿no? O alguien que puede tener un caso de bullying cercano, ¿no? Y a través de eso, a raíz de eso, surgió un poco la iniciativa de ir a algunos colegios. Me llamaron directamente de algunos colegios para hablar de una forma, digamos, no tan pedagógica a nivel, digamos, como lo podría hacer un profesor, ¿no? Entonces, yo le doy un poco mi punto de vista, les hablo de mi trayectoria, de cómo yo con su edad no sentía esa discriminación, pero sí me sentía especial, ¿no? Entonces, si con mis palabras en esas charlas puedo animar y motivar a esas personas que se sienten distintas, especiales, o ya sea porque les gusta cantar, bailar, pintar, o simplemente porque se sienten diferentes, ¿no? Pues eso, darle un poco de luz y esperanza y decirles que lo que yo sentía en ese momento se ha convertido en mi profesión, ¿no? Igual es salió hace un mes aproximadamente, entonces ha coincidido un poco lo que es la promoción con los conciertos y a la par con la grabación del disco, ¿no? Entonces, en los momentos que tengo huequecitos de promoción o de conciertos, pues voy al estudio y sigo componiendo y creando, porque la idea es terminar el disco de cara a octubre, más o menos, noviembre. Entonces, estamos trabajando en ello, en la creación de los nuevos temas para el disco. Pues yo creo que voy a seguir un poco el estilo de Iguales, ¿no? Yo creo que he encontrado un género y me voy haciendo un huequito, digamos, en el panorama nacional con este estilo. Entonces, yo creo que vamos a seguir un poco manteniendo esa esencia de música urbana, con pinceladas flamencas. Y, bueno, sobre todo lo que tengo muy claro es que las letras van a ser letras con un sentido y un mensaje, ¿no? Contar una historia, ¿no? Simplemente lo que decía antes, ¿no? Unas letras superficiales que no... Que, bueno, que de repente estamos todos de fiesta y nos apetece alguna vez escuchar ese tipo de canciones, ¿no? Pero en este caso no van a ir en mi álbum ese tipo de letras. Voy a tratar de componer casi todos los temas y, si no, pues los compongo yo 100% como coautor, con otros autores. Entonces, sí que lo vamos a hacer. Me inspiro un poco de mi día a día, de mi entorno, de mis amigos, familia, hasta incluso un poco de lo que me ha pasado a mí, ¿no? Aunque la mayoría de los temas no son escritos en primera persona, ¿no? Pero sí es cierto que hay mucha verdad y autenticidad en los temas porque son historias muy cercanas, ¿no? En este caso igual es algo que también he vivido no en primera persona, pero sí muy de cerca. Y hay temas como Valientes, que será un tema que también vaya incluido en el álbum, que son temas muy en primera persona. Yo creo que no hubo un momento de decir, vale, lo quiero hacer, ¿no? Como cuando termina la selectividad que dice, bueno, tengo que elegir ya que hago medicina, pedagogía, no sé. Yo creo que fue un poco un proceso de la vida que me fue llevando hasta aquí. Desde que nací ya estaba, pues eso, mi familia había mucho arte y era pues uno cantaba, otro bailaba, nos reuníamos en las comidas familiares y era, bueno, Javi, canta, baila. Y yo creo que fue un poco creciendo y lo que se convirtió, lo que era un hobby, ¿no? Pues con el paso de los años ya se convirtió en mi trabajo. Pues mira, el teatro me lo tomo más como un hobby, ¿no? Con respeto, por supuesto, a todos los actores, ¿no? Yo estudié teatro musical, que se aleja mucho de lo que es la carrera de un actor, ¿no? Pero bueno, como me gusta mucho estar encima de un escenario, pues lo disfruto y lo trato de hacer lo mejor posible, ¿no? Y en este caso, sobre todo lo que he hecho ha sido mucho teatro musical, musicales, obras de teatro en sí no he llegado a hacer, que es algo que no descarto porque también me gusta mucho el teatro. Pero sí es cierto que si me decanto más por alguna de las disciplinas es por la música, ¿no? Por cantar, por hacer mis conciertos. Pero ya te digo que el teatro es algo que me apasiona también. Día a día, sobre todo la época que haces un lanzamiento, es bastante complicada, ¿no? Al menos tres, cuatro meses tienes de intensidad, ¿no? En este caso, pues consiste en viajar mucho, estar por distintas ciudades, conceder entrevistas a varios medios y tratar de, pues eso, ¿no? De promocionar un trabajo que llevas previamente preparando mucho tiempo, ¿no? Entonces, la realidad es que a veces te sientes muy agotado, pero a la par, sarla con gusto no pica, ¿no? Entonces, es como esa doble moralidad, ¿no? De decir, estoy cansado, pero a la par me siento bien, ¿no? De hacer esto. Bueno, mira, próximo jueves 27 voy a estar en el Pride Barcelona, aquí. Voy a hacer un concierto en la Plaza Universidad. O sea, que eso va a ser macro multitudinario para mucha gente. Y, bueno, luego voy a estar también en Galicia, tengo varias fechas. Madrid, Andalucía, Murcia. O sea, que vamos a estar haciendo varias comparecencias. Suelo tratar de llevar un espectáculo bastante divertido, variado, ¿no? En el cual, pues la gente vaya y se divierta, ¿no? Aunque tengo mis momentos más íntimos de guitarra y voz o de piano y voz. Pero trato de hacer un espectáculo bastante divertido con los bailarines. Hacemos iguales, obviamente. Recuerdo algún que otro tema de mis anteriores discos. Y adelantamos temas de lo que será el próximo disco, ¿no? Entonces, trato de hacer un espectáculo, pues eso, variado, en el cual la música y el baile se fusionan. Y yo creo que es un concierto de una hora y algo que la gente se lo pasa. Pues iguales se ha convertido a día de hoy quizá en un objetivo de vida, ¿no? Porque normalmente cuando un artista lanza un single, ¿no? Y un videoclip, pues bueno, lanza su single, lanza su vídeo y hace promoción del tema, ¿no? Bueno, en este caso iguales se ha convertido como, pues eso, ¿no? En una forma, un estilo de vida, ¿no? En el cual puedo hoy venir a hacer una entrevista contigo, pero mañana puedo dar una charla en un instituto. Y al día siguiente puedo ir a una televisión a cantar en directo. Pero al día siguiente de repente, pues estoy, pues eso, con los más pequeños haciendo una conferencia, ¿no? Entonces, se ha convertido iguales en una forma de vivir y que abarca muchísimas parcelas, ¿no? Que ya no es solo venir a cantar y hacer una entrevista, ¿no? Ya es, pues eso, una forma de vida, una vocación y un transmitirle un mensaje a, en este caso, a los más pequeños. La música, aparte de ser mi trabajo, ¿no? Es como un poco una necesidad básica, como el respirar, como el comer, ¿no? Aunque a veces sí es cierto que estoy saturado y digo, no quiero escuchar más música, ¿no? Pero cuando te subes al escenario, cuando cantas y realmente sientes esa música, te das cuenta de que es tu vocación, ¿no? Y de que has nacido con ese fin, con ese don, ¿no? Mis redes sociales en Instagram y en Twitter, para que la gente me pueda seguir, son arroba yo soy mota 2019, tanto en Instagram como en Twitter. En Facebook, Javi Mota, yo soy mota. Y, bueno, nada, básicamente eso, que en octubre saldrá el álbum y que, bueno, que la gente esté atenta. No ves que somos iguales, tiene que dar cuenta de respetar.